¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. La palabra samurái originalmente significaba aquel que sirve. Designaba a un hombre noble que se le asignaba el cuidado de los miembros de la corte imperial. Eran funcionarios gubernamentales armados, oficiales del mantenimiento de la paz, guerreros expertos en la fuerza letal. Los samuráis se destacaron por ser leales hasta la muerte a sus amos y por sobre todo a su código no escrito de comportamiento, casi caballeresco, conocido como Bushido, que se traduce como camino del guerrero. Por ello, amigos estilócratas, pasaremos a descifrar la personalidad samurái como lo hemos hecho con la espartana, pues la figura del samurái es un arquetipo central y romántico oriental, similar a los caballeros medievales, un arquetipo que reúne conductas virtuosas que podemos explicar, pues según el código Bushido, un verdadero samurái no tiene espada. A continuación, te presentaremos las siete virtudes que caracterizan a un samurái con base a su código de conducta. 1. Son rectos o justos. Un samurái es sinónimo de rectitud o justicia personal. Es la más importante de sus virtudes. La rectitud es el poder de uno para decidir sobre el curso de conducta de acuerdo con la razón. Sin vacilar, morir cuando morir es correcto. 1. Atacar cuando atacar es correcto. Sin rectitud ni el talento, el aprendizaje puede formar al samurái. 2. Tienen coraje. Para los samurái, la valentía y el coraje son dos cosas muy distintas. El coraje solo es digno como virtud cuando se ejerce en causa de la justicia y la rectitud. 2. Coraje es hacer lo correcto, pues percibir lo que es correcto y no hacerlo es falta de coraje. Sin coraje, un hombre solo es injusto y cobarde. 3. Benevolentes. El samurái tiene el poder de mandar y atacar con fuerza a sus enemigos, pero también se espera de él que demuestre la benevolencia y misericordia. De hecho, en el pensamiento oriental menciona a la benevolencia como el requisito más alto en un gobernante. El amor, la magnanimidad, la simpatía y la piedad son rasgos de benevolencia, el atributo más elevado del alma humana que los samuráis debían tener. 4. Son corteses. Un verdadero hombre debe diferenciar entre la obsequiosidad y la cortesía, pues la última se basa en la benevolencia, en una consideración por los demás, es decir, una preocupación honesta a que el otro esté con bien. En la forma más elevada, la cortesía samurái se acercaba al amor, un amor que producía el bienestar del otro. 5. Honorables. El sentido del honor es una conciencia vívida de dignidad y valor personal que caracterizó al samurái. Nació y se crió para valorar los deberes y privilegios de su profesión. El rechazo a la desgracia y al ridículo era patente, por lo que eran hombres que difícilmente se ofenden o provocan la ofensa, por lo que eran también pacientes. 6. Leales. Los verdaderos hombres son leales a aquellos con quienes están en deuda. La lealtad a un superior fue la virtud más distintiva de la era feudal japonesa y el código samurái tomó a la lealtad como rasgo primordial. El ser desleal viola las virtudes anteriores, por ello era la más grande de las desgracias entre los samuráis que merecían la muerte. 7. Tienen carácter y autocontrol. Un samurái era un hombre de acción por ello. 8. Era indispensable educarse para desarrollar el carácter y comportarse de acuerdo con un estándar moral absoluto. 9. Lo que está bien estará bien y lo que está mal estará siempre mal. La diferencia entre lo correcto e incorrecto no está sujeto a discusión o a justificación alguna y un verdadero hombre debe saber la diferencia. El tener carácter conlleva el control de uno mismo. El elegir la compasión sobre la confrontación y la benevolencia sobre la beligerancia demostró cualidades de masculinidad, cualidades que los samuráis conquistaron y que nos hicieron querer seguir y aprender. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Suscríbete al canal!